Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un car reset o borrado general en un teléfono Maca LG, el modelo es el LG K4 para hacer el borrado vamos a colocar la batería y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto se vea el logo de LG vamos a soltar el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente soltamos, encendido, presionamos nuevamente y lógicamente sin soltar el de subir volumen aquí nos va a aparecer este pequeño robot para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido durante dos segundos y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI CACHE PARTICION y vamos a tocar botón de encendido aquí ya se han borrado los datos de la partición ahora vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI DATA FACTORY RESET y vamos a tocar botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la palabra YES para confirmar el borrado tocamos encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente de esta forma se formatea este teléfono marca LG bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!